Música Llegan las fiestas, llegan la pirotecnia, y llega el miedo, el susto, la fobia, el pánico de los animales. Después de los consejos, ¿qué hacer frente a la llegada de las fiestas y la pirotecnia con nuestros animales? Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, ¿se convierte en un león? Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. Los peces se estresan, sí, nunca, a veces. Música Llegan las fiestas, llega Navidad, llega el año nuevo, y con las fiestas llega la pirotecnia. Y con la pirotecnia llegan no solamente los accidentes, que afortunadamente están disminuyendo en los últimos años, pero están los que no tienen voz, que sufren muchísimo con la pirotecnia, esta cosa tan rara que el ser humano ha inventado. Y para ver qué podemos hacer con la llegada de las fiestas y los ruidos y cómo acostumbrarlos o no, Ariel Zapata. Ariel Zapata es el jefe de instructores de la Escuela de Adiestramiento Canino de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Querido Ariel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal doctor, cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. ¿Qué hacemos? A ver, ¿los perros naturalmente intuyen una tormenta? Sí, hay señales previas del ambiente que van a hacer de que se tomen ese resguardo. Pero mucho más fácil para un perro es tomar las señales de quienes lo rodean. Si ve a su dueña que empieza a cerrar las cosas, que empieza a cerrar las ventanas, que guarda esto, que guarda todo, dice, acá algo va a pasar. Estamos comparando las tormentas con la pirotecnia, solo que la pirotecnia no tiene aviso previo. No tiene un aviso previo, exactamente. Si tienen un grado de que se puede decir que a partir del 10 al 15 de diciembre empiezan a aparecer algunos sonidos, ¿sí? Que se van a ir incrementando hasta el día 23, 24 de diciembre. Van a disminuir algo esa semana intermedia y nuevamente entre el 30 y el 31 van a volver a florar. Pero no son suficientes como señal para poder, o como tiempo, para poder que un perro pase por el proceso de la habituación. Entonces, lo que debiéramos decirle a un propietario es que debe generar una habituación previa que pueda hacer de que ese perro pueda tener ese conocimiento y esa habituación de lo que va a suceder. Y que eso no va a alterar a su mecanismo de respuesta inmediata que va a ser el de la defensa. Me voy a escapar, voy a huir de ese problema. Hoy hasta hay algunos CD que uno puede poner en sus equipos de música que empiecen a generar esto. La verdad que la habituación hay que ir haciéndola con los sonidos reales. Los perros tienen una cosa, huyen con su mecanismo de evasión de forma proporcional al estímulo que lo desencadena. Si un perro huye o tiene su comportamiento de evasión a un pequeño estímulo, se va a alejar poco. Si el estímulo que lo va a desencadener es una gran explosión, se va a alejar mucho. Y ese alejarse mucho puede ser casi indefinido. Después de los consejos, le voy a preguntar qué actitud tenemos que tomar al momento de la pirotecnia. Pero no, después de los consejos. Tu mascota tiene que estar en otro nivel. Para eso usa Pelcat. Pelcat rinde hasta tres veces más que las piedritas convencionales. Pelcat no produce olores ni barro. Es 100% ecológico, biodegradable y apto para roedores, aves y reptiles. A tu mascota y a vos les va a encantar Pelcat. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Ay, me curro, coca, chica, linda. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una, de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Estamos hablando de fin de año. Estamos hablando de las fiestas navideñas, de las de fin de año. Y en consecuencia con la pirotecnia. La consabida pirotecnia que trae tantos accidentes y tantos problemas a los seres humanos que la manejan. Ese mono desnudo tan tonto que imita una tormenta a la cual le tiene miedo. El perro no lo puede comprender, el gato no lo puede comprender. Y para poder entenderlo estamos con Ariel Zapata, el jefe de instructores de la Escuela de Adiestramiento Canino de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Estamos hablando de qué actitud debo adoptar. Empezó, estamos todos con la familia. Vino la indeseable chirusa cuñada. Vino el viteltoné. Vino la lengua, la vinagreta. Vino todo. Estamos en el medio del festejo y aparecen los pibes de al lado con los rompeportones, los tres tiros. Un trabajo previo. Tuve que haber hecho un trabajo previo. Si no pude hacer de que el proceso de habituación que me iba a llevar mucho tiempo se diera, no pude hacer, no tengo el tiempo suficiente para hacerlo, tengo que sí tomar una medida que es enseñarle a mi perro que si sucede eso, cuál es el comportamiento. Si genero una explosión, genero alguna acción de esta, semejante, lo tengo que esperar con los brazos abiertos. Tiene que saber que soy yo el lugar y el punto en el cual va a estar protegido. No el escape. No el escape. ¿Y cuando viene, lo contengo? ¿Lo contengo? ¿Lo supermimo o hasta ahí? No, no supermimo. No hago nada más que generar una leve presión. ¿Presión? Una leve presión, leve. Una presión exagerada puede hacer a que se sienta invadido o que lo esté comprimiendo y genere ese mecanismo de defensa abierto a través de la evasión, puede que se transforme en agresión. Por eso hablamos de leve presión. Y esa leve presión debe llevar a la calma. Lo está diciendo Ariel Zapata. Ariel, yo ahora voy a contarles a la gente la posibilidad de utilizar o no estos tranquilizantes o sedantes que tienen que ver con la fiesta. La primera de las cosas, bajo ningún punto de vista, utilícelo fuera del consejo veterinario. ¿Cómo se utilizan? Despidiendo a Ariel Zapata. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Nos vemos. Querido Ariel, después de los consejos se lo cuento. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible. Sí es posible. Acuadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Acuadent. Otro producto de Birbac. Distribuye y comercializa Laboratorio Ruminal. Llega el momento de la fiesta. Ya hablamos con Ariel Zapata sobre cómo contener a su perro. Sería bueno hablar qué hacer con el gato. Si tengo gato y no tengo perro o lo tengo o tengo los dos, en el gato es diferente. Porque, ¿sabés qué? El gato se siente absolutamente protegido si vos le abrís una puerta de un placar y acondicionas una parte del placar con algo que lo haga sentir cómodo. Estate seguro que tiene el suficiente aire como para estar seguramente, porque siempre hay filtraciones y además estamos hablando de un placar que no esté lleno de ropa, sino que de alguna manera tenga la posibilidad de que la oscuridad y el aislamiento lo aparten de todo lo que está pasando. Por respecto al uso de los sedantes o tranquilizantes, siempre bajo prescripción de tu médico veterinario de confianza. Jamás lo hagas como automedicación y solamente siguiendo las indicaciones del prospecto. Tu veterinario de confianza es el que determinará la dosis y previamente tenés que ensayarla. No lo uses por primera vez el 24 a la noche o el 31 a la noche. Bajo ningún punto de vista, probalo unos días antes con la dosis que te haya aconsejado tu veterinario de confianza y observá qué efecto le da a tu animal. Porque existen efectos paradojales. Vos le vas a dar la dosis para tranquilizarlo y puede ser que te dé un efecto al revés. Entonces, además midas cuánto tiempo tarda en hacer efecto y cuánto le dura el efecto. De tal manera que sepas cuánto suministrarle, qué efecto le va a hacer, cuánto va a tardar en hacer efecto y cuánto le va a durar ese efecto el propio día de las fiestas. Siempre bajo prescripción de tu médico veterinario de confianza. Nos vamos a los consejos. ¿Sabías que los dientes sanos prolongan la vida de tu perro? Hueso dental. Cuida la boca de tu perro mientras lo nutre y lo alimenta. Hueso dental. Combate el sarro y el mal aliento y entretiene a tu perro. Si buscas un premio sano y rico para tu perro, dale hueso dental y ayúdalo a mantener sus dientes sanos. Hueso dental. La recompensa más saludable para tu perro. Pedilo en tu veterinaria o en tiendas de mascotas. Hola, mi nombre es René Cormillot. Soy presidenta de ADEPRA, que es Asociación de Defensa y Protección Animal. Ovejerito es un cachorro de dos años. Es un cachorro muy cariñoso. Le gusta salir a pasear, pero está muy atento de su dueño, así que es un perrito que siempre necesita compañía. Le gusta jugar todo, pero siempre con alguien al lado. Heidi es una grandota hermosa. Es una cachorra de dos años también, castrada, desparasitada, con todos los requisitos para ir a un nuevo hogar. Es medianamente activa. Le gustan los paseos, pero también le gusta estar echada haciendo nada. Juega un rato, pero después mucho mimo y estar echada pancha. Los peces se estresan. Sí, nunca, a veces. Los peces se estresan. Peces de un acuario pueden sufrir estrés que puede terminar en el debilitamiento del sistema inmune y el contagio de enfermedades. Es el momento de despedirnos. Gracias por escribirnos, por llamarnos, por entrar a nuestra página web y hacernos preguntas. Y allí le vamos a dar la respuesta, www.drromero2rjuntitas.com.ar Gracias también por seguirnos en Facebook, dr.juanromero, única página oficial en Facebook. Y gracias por portarse bien y ser cada día más animal.